Y para nuestra candente entrevista, hemos invitado a este estudio a un importante pedazo de carbón. Es el entrevistado, Tulio. Pregúntale, ¿por qué tiene tanto humo? ¡Ah! ¡Esta es una vergüenza! ¡Fuera! ¡No! Pues puso un importante asado para poder venir. ¡Basta, idiota! ¡Esta noticiero es una mugre! ¿Quieres que nos devuelvan el horario de la tras, 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 tras noche? ¡Oh, no! ¡Lo recuerdo muy bien! Son las cinco de la mañana y aún nadie contesta la pregunta de qué color es este pájaro amarillo de color amarillo. ¡Amarillo! 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 ¡Llamen! ¿Qué les pasa? ¡Llamen, idiotas! Es una pregunta tan burdamente ridícula como el supuesto premio que tenemos. ¡Ah! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Gasten su dinero! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Llamen! 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 ¡Oh! 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 ¡Seis años de concursos! ¡Fueron suficiente humillación! ¡Oh! ¡Concurso! ¡Oh! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Por favor! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Tengo hambre! ¡Llamen! ¡Tranquilo, Kodoque! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Nunca más. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Oh llaman! ¡Llamen! 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 Gracias por ver el video.